pero la noticia de hoy tiene que ver con el reconocimiento de alberto fernández a nicolás maduro como presidente y le quitó las credenciales a la representante del gobierno de internet oye y de verdad yo yo voy a decir esto no a mí me parece una falsa moral o sea a mí me parece perdonen ustedes bueno y al que le guste que le guste pero yo soy así de sincero caiga quien caiga es una estupidez el gobierno de guaidó no existe yo no estoy diciendo que el gobierno de maduro es legítimo pero el gobierno de guaidó no existe que otra prueba tiene el papelón que ha hecho guaidó como presidente interino casos de corrupción no ha rendido pues pero voy a algo más o sea van a castigar o la opinión pública hasta human rights watch ha castigado argentina por ese paso y dónde queda alemania que reconoció a maduro luxemburgo noruega dinamarca o sea esos son países que están reconociendo a maduro y yo no estoy diciendo con esto que sea legítimo es que es otra cosa no que es otra discusión que podemos dar pero hasta cuando vamos a seguir en esa pendejera y armar un show por esa pendejera pero peor aún el gobierno de los estados unidos vino a venezuela a reunirse con maduro y eso no es reconocerlo pregunto yo perdonen ahí salen leguleyistas a decir mira que eso no es reconocerlo por esto mentira asumamos nuestro barranco asumamos nuestro problema nosotros tenemos un problema serio y contundente un gobierno que no representa legítimamente al país pero que desde el punto de vista vamos a decirlo así político cuenta con más países que lo reconocen que los que no lo reconocen y la onu a quien reconoce la onu a quien reconoce ahora enfoquemos el problema peor aún los gobernadores y alcaldes y diputados legisladores regionales a quien reconocen como presidente a quien reconocen como asamblea entonces hasta cuando vamos a seguir con esa pendejera porque voy a voy a algo peor porque algunos dirán mira no no yo no estoy reconociendo a maduro yo si no lo reconozco pero entiendo que es un mal necesario por ejemplo para los gobernadores que están en ejercicio pero lo lo que es más necesario es cuántos se enfrentan a nicolás y lo denuncia cuántos cuántos han alzado la voz para el testaferro de nicolás maduro que está preso para los sobrinos de nicolás maduro que están presos aquí en los eeuu relacionado con el narcotráfico allí es donde se ve la solidaridad donde se siente la coherencia es que entonces hablan para atrás y para atrás ah bueno si la mayoría decide no reconocer a maduro cosa que no es muy difícil pero seamos coherente entonces entonces están hablando fíjense esto perdónenme perdónenme nuevamente pido excusas entonces están hablando de ir a elecciones en el 2024 con un cne electo por una asamblea nacional e indirectamente propuesto por nicolás maduro por el chavito a pero entonces eso sí no es reconocer a maduro que va y necesita chico hasta cuando no le vamos a hablar con la verdad a los venezolanos y me disculpa yo no sé si en el canal cuál es la postura de patricia del señor colina yo no sé esta es mi postura en mi posición no podemos seguir en esa pendejera señores o somos chicha o somos limonada entonces no lo reconocemos y la argentina entonces bolivia lo reconoce evidentemente nicaragua lo reconoce la dictadura igual cuba ni se diga honduras con la nueva presidenta colombia está ahí con petro que los va a reconocer chile está dudoso el tipo para adelante y para atrás allí pues tenemos a pero es que es un problema que los propios venezolanos que la propia clase política venezolana no ha librado con seriedad con coherencia y entonces plantean un referéndum contra quien contra quien es el referéndum si maduro no fuera presidente entonces como que va a haber un referéndum contra maduro y entonces salen por allá los leguleos mira que hay un referéndum no necesariamente reconoce mentira chico mentira yo me déjame calmarme yo me molesto es porque no hablamos las cosas con puntas comas pelos y señales como debemos hablar si la oposición venezolana no reconoce a maduro es completo ah pero entonces hay una parte de la oposición que juega eh la 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 cucamba o sea para acá y para allá y aquí si lo reconoce ya no y así aquí como es eso como esa guarandinga chico entonces no puede ser no podemos seguir así y entonces en estos días alguien se asombraba claro que la mira las encuestas de los señores de data análisis y el otro con las sanciones no no ellos están están el fraccionamiento de la oposición es de tal manera que ninguno de los partidos opositores llega al 3% y eso es producto de que porque la gente ha dejado de creer porque la gente ha buscado otras opciones precisamente por eso por esa por esa incoherencias unos para acá otros para allá aquí sí pero aquí no no señores no podemos seguir así no hay claridad en la lucha política los árboles no nos dejan ver el bosque diría mi amigo sergiur daneta de allí de caracas no podemos seguir así o es una cosa para acá o es una cosa para allá no tiene que ser una sola cosa para acá y para allá entonces de verdad de verdad es el mismo tema de las sanciones yo estoy de acuerdo en que las sanciones no han afectado o sea la culpa del desastre de venezuela no es por las sanciones ahora hay sanciones importantes que deben mantenerse y otras que son pendejas pues esa vaina de que para viajar de venezuela para adaptado único que hacer escala para que el pasaje te salga más caro y pero todo el mundo sigue viajando cómo es eso cómo es eso entonces los artistas van a venezuela los artistas internacionales y se presentan y legitiman también a maduro porque es que cuando tú le cuando tú visitas un país de esa manera de alguna manera también lo estás legitimando en el caso de un artista distinto es una comisión política entonces yo creo que hay que enseriar el tema si la oposición no se une no es coherente no no vamos a reconocer a nicolás pero nadie y si eso implica que tengamos que renunciar a los cargos renunciaremos ese ese es la seriedad que reclama la gente entonces fe de cámara se reúne con nicolás para nicolás entonces entonces fe de cámara que y los que y el fe de comercio conce comercio entonces que y entonces la chevron anda buscando que le den la posibilidad al gobierno de nicolás maduro y entonces así comenzamos falsa moral falsa moral y no precisamente en este caso de la es de la clase política venezolana pero también de factores internacionales también de factores internacionales porque están matando al señor alberto fernández a los argentinos pero hay y alemania tiene hasta sede en caracas y entonces y otros países revisen no estoy diciendo mentiras revisa revisa